¿Qué puede pelear la presidencia de la república al malogrado gobierno de Morena que tenemos en nuestro país? Porque no es que hablar mal de nadie, pero yo creo que ni PRI, ni PAN, ni PRD tienen ni la capacidad, ni los liderazgos, porque traen un desgaste por ser los partidos tradicionales de este país, un desgaste brutal que no nos lleva a nada. El Movimiento Ciudadano aquí está construyendo de la mano de mujeres y hombres libres para alcanzar el proyecto de nación que necesita nuestro país en el 2024. Y vamos a participar, a ganar la presidencia de la república. Ya gobernamos grandes capitales y grandes ciudades. Claro ejemplo está Vivi Ravelo, aquí muy cerquita de ustedes, en Campecho, haciendo un gobierno ciudadano ejemplar. Pero también está, ya lo dijeron, Luis Donaldo Colosio, allá en la bella capital regia, Monterrey, haciendo un trabajo excepcional. Pero gobiernos estatales, como es Enrique Alfaro en Jalisco, que también anteriormente fue presidente municipal de la capital de Guadalajara y que seguimos gobernando Guadalajara y que anteriormente también fue regidor y presidente municipal del municipio de Tlajumulco de Zúñiga, seguimos construyendo grandes proyectos de la mano de grandes mujeres y grandes hombres. Pero ahí está también Samuel García gobernando el estado más productivo de la República Mexicana, que es Nuevo León. Vamos con todo, vamos a construir. En el primer saque, en la primera participación de Movimiento Ciudadano en el proceso electoral pasado, encabezando el proyecto nuestro amigo senador José Luis Pech, logramos el 13%. Vamos por el gobierno del estado, vamos en el 2024 por los 11 municipios, vamos a lograr tener una bancada naranja en la legislatura local representativa para que en realidad rescatemos este estado de la pésima corrupción en la que se encuentra.